El dictador Daniel Ortega elevó a 27 el número de generales del ejército que integran un tapón institucional que copa la dirección de las Fuerzas Armadas dirigidas por el general Julio César Avilés desde hace 14 años. Con Avilés son ya 27 los generales que integran la cúpula militar. Ortega aprovechó el acto del 45 aniversario del Ejército de Nicaragua este 2 de septiembre de 2024 para ascender a seis nuevos generales de brigada, el tercer mayor rango de la institución castrense después del mayor general y el general de ejército. Entre los seis militares ascendidos a generales de brigada está Francisco Noel Jarkin López, jefe del destacamento de protección y seguridad aeroportuaria del Ejército de Nicaragua y uno de los dos segundos jefes de la Dirección de Información para la Defensa DID. El ascenso de Jarkin López allana el camino para la salida del general de brigada Rigoberto Valladares Sandoval, quien por 14 años ha sido el jefe de la DID, el órgano de inteligencia política del Ejército. Fuentes vinculadas al Ejército confirmaron a Confidencial que Valladares Sandoval fue removido de su cargo en julio de 2024 por órdenes de la vicepresidenta Rosario Murillo. Los otros cinco coroneles ascendidos a generales de brigada están Álvaro Francisco Rivas Castillo, segundo jefe de la Doctrina y Enseñanza, Leonel Antonio Fonseca Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería Mecanizada. Marvin Antonio Paniagua Pineda, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores. Vinicio Félix Chavarría Baez, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil. Marco Antonio Salas Cruz, jefe del Cuerpo Médico Militar y director del Hospital Militar. Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega ha ascendido a 41 militares al grado de general de brigada, según una revisión de confidencial a las memorias anuales del Ejército. Además, el general Avilés impuso grados militares a 23 nuevos coroneles, incluida su hermana Alma Celeste Avilés Castillo, jefa del Departamento Materno Infantil del Hospital Militar. Lee la noticia completa en Confidencial.digital.